Señores, y como les decía anteriormente, hoy estaremos hablando sobre el rumor del pago, o sea, de la fecha de pago que hay un rumor por ahí y nosotros les vamos a decir si se puede o no en esa fecha que es prácticamente casi ya así que ya ustedes saben, también estaremos hablando sobre un número de teléfono de la administradora de subsidios sociales por WhatsApp, señores, usted puede hacer cualquier pregunta y le contestan de una vez, también puede hacer reclamaciones preguntar por su estatus, o sea, un sinnúmero de cosas que usted puede hacer, que más adelante vamos a saber todo lo que usted puede hacer a través de ese número de teléfono pero recuerde suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones también tenemos por acá a la mamá de la mamá de la crema, señores Araceli 100% natural esta crema que elimina esas manchas oscuras en la cara y también las espinillas y los pájaros comuníquese con Araceli y compre esa crema blanqueadora 100% natural al 829-677-7261 bien, vamos entonces a continuar vamos a continuar primero primero vamos a continuar con respecto a lo del rumor sobre el pago vamos a ver si tenemos suficientes personas bueno al parecer comencé un poco temprano pero de todos modos las informaciones que demos ahora las vamos a repetir las vamos a repetir, señores vamos a repetir miren vamos a hacer un tutorial por acá donde le estaremos enseñando todo, todo, todo con respecto al número que le dije anteriormente que se lo vamos a dar ya está en la descripción del video pero se lo vamos a dar en breve ahora bien por otro lado con respecto a lo del rumor del posible pago de superate y la fecha le estaremos dando ahora oigan lo que hagan miren quiero que sepan que anda un rumor un rumor sobre el pago de superate no, no ahora no que está disponible sino que posiblemente esté disponible para mañana viernes Dios mediante y yo comparto esa idea yo comparto que posiblemente para mañana ya esté disponible el pago de superate te comparto eso y eso es un rumor que no es de la gente son rumores que vienen desde muy arriba para que ustedes sepan eso así que ya ustedes saben sigue llegando la persona vayan suscribiéndose al canal y vayan dándole me gusta al video mi gente bien ahora si vamos a continuar con lo del número de teléfono y lo de whatsapp para que ustedes vean que a través de ese número ustedes podrán hacer todo lo que ustedes deseen señores con respecto a incluso las personas que no son beneficiarios pueden solicitar me entiende información a través de este de este medio que le estaremos poniendo por acá en breve vamos a ver mírenlo por acá señores ese es el número de whatsapp como le dije anteriormente ese es el whatsapp donde usted puede resolver cualquier tipo de problema señores donde yo estoy trabajando ahora mismo hay un hay un taller por eso es ruido y por eso a veces los problemas porque me chupa toda la energía incluso a veces se me caen las transmisiones pero Dios mediante no creo que se carga porque este es un video importante y yo creo que Dios va a permitir que no se carga la transmisión bien vamos a continuar miren el número de teléfono es el siguiente yo creo que ustedes lo pueden ver por allá un momentico mi gente un momentico momento momento vamos a ver ok ya lo tenemos por acá de nuevo lo tenemos por acá de nuevo miren ahora bien ok la transmisión se cayó pero de todo modo quiero que sepan que estaremos estaremos subiendo todo el programa como quiera porque lo estamos grabando lo estamos grabando en breve bien bien mírenlo por ahí señores mírenlo aquí de lo que se trata es de lo siguiente es el número de teléfono que ustedes ven por ahí que es el 809 estoy repitiendo voy a repetir 809 534 2105 ese es el número de teléfono que usted necesita para saber todo absolutamente todo con respecto a los programas de ayuda del gobierno también puede hacer solicitudes pedir hacer reclamaciones y un sinnúmero de cosas señores vamos a ver cómo funciona estamos acá lo primero es que usted le va a enviar un saludo o un hola y automáticamente usted le manda un hola mire lo que le aparece ahí dice lo vamos a subir para que vean mucho mejor vamos a ver vamos a subirlo desde acá ok yo creo que ahí si pueden ver toda la información ahora si miren miren lo que dice ahí dice yo le escribí hola y automáticamente me dice hola son maría tu asistente virtual del gabinete de políticas sociales para que sepan esto bien ahora bien seguimos dice muchas gracias por comunicarte con maría por favor proporciona tu número de identidad o sea aquí está pidiendo que pongamos nuestro número de cédula señores para que le conteste el sistema porque eso es un sistema le pide que le dé su número de cédula lo vamos a poner por acá lo puse verdad y miren lo que me envió ahora bien yo lo voy a poner lo voy a eliminar para mí para que no se siga viendo ahora bien cuando yo puse mi número de cédula que ya no se ve ahí pero se vio al principio dice pone varias opciones consulta tu estatus oigan bien o sea que usted puede consultar su estatus usted va a poner el número número uno consulte su estatus dos reclamaciones tres preguntas ahora bien si usted quiere hacer preguntas si usted quiere hacer preguntas usted va a poner el número tres si usted quiere hacer una reclamación no importa la que sea usted va a poner el número dos si usted quiere una consulta señores de tu estatus para ver si usted está activo o no está activo si está fuera del programa si no está fuera del programa usted va a poner el número uno pero como yo lo que quiero ver que ustedes yo lo que quiero es que ustedes sepan todas las opciones que tiene este número entonces yo le voy a hacer le voy a dar el número tres para que ustedes vean todas las preguntas que ustedes pueden hacer número tres le di número tres y miren acá ahora toda la información que me enviaron dice que desea consultar para que sepan esto dice algunos de los temas que te que te puedo contestar por acá dice reclamo por balance depósito problema para consumir todas son esas preguntas señores ahora dice tarjeta deteriorada pérdida o robo son informaciones que ustedes pueden resolver por acá adhesión de comercio a la red de abastecedores sociales también dice tarjeta estudiante de la merci eso es para los para las becas obtener tarjeta de solidaridad oigan señores como obtener tarjeta para ahora bien quiero que sepan que toda esa pregunta todas esas preguntas en el caso de que usted decida la número tres la opción número tres que están todas esas preguntas usted va a poner la pregunta la va a escribir la pregunta que usted quiere y ellos se la van a contestar dice subsidio de la tarjeta solidaridad incentivo a la asistencia escolar dice primaria y bachillero también secundario y bachillero dice cambio de jefe de hogar cambio cambio de jefe de hogar señores modificación familiar cambio de dirección corrección de datos evaluación del suben hasta evaluación señores centro tecnológico comunitario ctc son informaciones son informaciones que usted puede preguntar ahora bien como la idea es como la idea es que ustedes sepan todo eso yo no voy a continuar a mi no me interesa digo en el sentido preguntar por mis datos nada de eso ahora bien si usted tiene un problema de eso como le dije anteriormente usted lo puede resolver a través de de esas de este número de teléfono quiero que sepan que más adelante estaremos haciendo tutoriales con este número para que la gente no se equivoque muchos tutoriales estaremos haciendo porque la gente tiene que manejar bien este este detalle señores señores sigan suscribiéndose al canal la gente que haya llegado ahora y denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones por otro lado tenemos por acá también señores que en el centro médico concesión y días cuidamos tu salud les recordamos que tenemos consulta de psicología con el licenciado con el licenciado José Ramón González lunes lunes señores y viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 12 de mediodía estamos ubicados en la carretera número 5 de Llamasá provincia monteplata ramón matía mella se llama la calle señores con los teléfonos 809 5 25 04 65 extensión 233 así que ya ustedes saben sin más preámbulo sin más preámbulo los números de teléfono el número de teléfono está en la descripción del vídeo para que a usted se le haga más fácil estaremos por acá nuevamente en vivo más tarde y estamos esperando más informaciones así que ya ustedes saben chao se les quiere mucho y nos vemos luego listo listo ¡Gracias!